Bueno, la UNS celebra, también celebran los SRT porque vamos a estar difundiendo absolutamente todo lo que ocurra y también celebra la ciudad, estamos todos en celebración Juan Pablo Duarte, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto Bueno, hay que celebrar, sin duda, ¿no? Sin duda Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar y vamos a invitarlos a todos ustedes a este ciclo de charlas que vos nos vas a contar todos los detalles Bueno, se trata de Ciudad Aliminar, Ciudad Aliminar es un poco un ciclo de entrevistas muy representativo de lo que nos proponemos hacer en la Subsecretaria de Cultura de la Universidad Es decir, tomar el espacio de lo común, que en este caso viene dado por la ciudad, como un espacio donde tenemos el desafío de ver cómo conviven las diferencias Por eso este ciclo de charlas está estructurado entre el diálogo de la academia con referentes de la cultura y de las artes en torno a este espacio común, en torno a la ciudad y al modo de convivencia que hemos elegido, que es la democracia Y básicamente, digamos, ¿quiénes van a ser los que van a dar estas charlas? El eje es ese, pero básicamente es tratar de unir un poco lo que es la universidad con la ciudad de Córdoba Exactamente, la universidad con la ciudad de Córdoba, con la cultura y con las artes Va a estar dividido en cuatro charlas, cada una va a tocar un tópico particular Por ejemplo, comenzamos el miércoles preguntándonos dónde termina la ciudad Y para eso invitamos a Mónica Bertolino, arquitecta, también paisajista Para que diálogo con María Eugenia Almeida, autora de Desarmadero Bueno, una muy reconocida referente de la literatura de Córdoba Esa es la primera charla con la que damos inicio Después nos vamos a preguntar sobre lo visible y lo invisible del ideal democrático Ahí tenemos como invitada a Mariana Gómez, que es psicoanalista Junto a Elian Chali, que es artista plástico y se conoce mucho por su intervención En el espacio público a través del arte La tercera va a tratar sobre las mujeres en la escena artística y en la escena científica Ahí va a estar Agustina Comedi Y con Carla Giacomelli, que viene en el ámbito de la ciencia Creemos que en estos últimos 40 años ha habido significativos avances Y significativos cambios en lo que hace la participación de las mujeres en ambos La visibilización, sin duda, la visibilización en Dante estaban totalmente ocultas Y de paso también, ya estuve hablando en ellas, también van a hablar sobre cuestiones muy interesantes En lo que hace a la imaginación en el campo de las artes Pero también la imaginación en el campo de las ciencias Y cuestiones que muchas veces parecen estar distantes Porque se trata de prácticas muy diferentes, pero dialogan muy bien Todo el tiempo Y el cierre también tiene esta característica de estar entre Porque va a estar Jairo Ah, mirá vos Va a estar Jairo hablando sobre las huellas La importancia que tienen las huellas para la producción artística Jairo, además de ser un autor destacadísimo y muy representativo Es también un gran investigador sobre los orígenes de la música Y alguien que... Es más, claro, toda su obra, además hay mucha parte de su obra importante Que él, que justamente habla y comenta y canta y lo canta Es alguien que nos introduce por ahí a expresiones que muchas veces uno no conocía Tiene un podcast en Radio Nacional que es genial Y que realmente hace una tarea de ausencia con la música Jairo va a estar junto a Darío Olmo Del equipo de antropología forense Porque también es una disciplina que me parece que refleja muy bien Cuál es la importancia de las huellas para la construcción No solamente de la historia, sino también de la actualidad Juan, ¿y esto va a ser todos? ¿Qué día va a ser? Va a ser los días miércoles a las 19 horas En el nuevo centro cultural En esa belleza, en esa belleza que hay ahí en la calle... En Obispo Trejo, podés entrar por Obispo Trejo Justo antes de llegar a Vélez Arfiel O podés entrar también por Duarte Quirós Que es la esplanada del centro cultural Ahí cuando entres te vas a encontrar con el museo de sitio Propio del centro cultural Y con una muestra de arquitectura Justamente ahí también tenemos la ciudad Que habla sobre la crisis de la centralidad en la ciudad de Córdoba Es una muestra que fue desarrollada por estudiantes de arquitectura de la facultad De acá de la universidad Y por estudiantes de Nueva York Que estuvieron haciendo una estancia en Córdoba Reflexionando en torno a la crisis de la centralidad histórica de Córdoba Ay, mire vos ¿Y si seguimos siendo centralistas? Dicen que ahora el centro son las periferias Ah, bueno También en Ciudad Liminar vamos a hablar un poco sobre ese aspecto De esos cambios Bueno, ¿entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita Cada entrevista justamente va a estar moderada por Excepto cuando me toca moderar a mí Todos los demás van a ser profesionales del periodismo O sea, va a estar Juliana Rodríguez Franca Chafitela Y otros colegas de ustedes moderando cada una de las charlas Ajá, claro, claro Ahora lo más importante creo que es Invitar a la gente primero para la reflexión Y segundo Para poder ver un poquito más allá de lo que vemos todos los días Sí, sí Para la ciudad Claro, uno como que lo ve todos los días Pero esta reflexión es muy importante Ha sido por ahí el topo, el lugar Que nosotros hemos encontrado para reflexionar desde la cultura El espacio que tenemos O sea, el espacio donde se juega todo es la ciudad Nuestras diferencias Por ahí nuestras imposibilidades para convivir Pero también todo nuestro horizonte para poder hacerlo en el futuro De modo que es un tema que me parece urgente para llevar la atención hacia ahí Si bien la entrada es libre y gratuita y un cupo Digo, porque no sé qué capacidad tiene 300 personas aproximadamente El auditorio del Centro Cultural Es con entrada libre y gratuita No hace falta retirar invitaciones Sí, pedimos que lleguen a horario Porque va a estar registrado Entonces en un momento no van a poder ingresar Claro, exactamente Así que bueno, vayan con tiempo Se lo estamos diciendo Todos los miércoles a las 19 horas 19 horas Bueno, muchísimas gracias Juan por estar con nosotros Este lunes, tan lunes Gracias a ustedes